Hoy en esta séptima edición se lo han denominado Salón Machala para crear una entidad propia y poder proyectarlo a nivel internacional. Claro, nosotros somos el curso de nivelación, entonces eso nos ayuda porque son nuevas técnicas que estamos aprendiendo, vemos lo nuevo en la pintura, entonces me parece muy bueno. El trabajo dentro de ese proceso pues se han propuesto algunos talleres, en este caso pues el taller de masterclasses, son talleres para artistas que ya tienen un proceso de desarrollo, talleres digamos con un nivel de especialización. Tenemos un programa de visitas guiadas con mediadores artísticos que están atendiendo a grupos y al público en general desde el martes hasta el domingo. Hay una serie de programaciones que es muy interesante, por ejemplo los domingos tenemos un programa muy lindo que se llama Arte en Familia, donde todas las familias, los padres pueden venir con sus hijos, y seguir este proceso de visitas guiadas y luego terminar ya en un trabajo práctico. El Salón Machala premió con la distinción musa paradisíaca a los mejores trabajos como primer lugar, quedó el trabajo 57 segundos la escombrera. Además de las obras que están a disposición de la ciudadanía de 9 a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde se desarrolla un masterclass. Técnicas antiguas de los viejos maestros, técnicas que usaron los maestros europeos desde el Renacimiento hasta el Baroque. La iniciativa es una excelente idea y que recomendaría a las instituciones que hagan más iniciativas como esta. El pintor y escritor Virgil Eliud de Estados Unidos es conocido como el autor del famoso libro Técnicas avanzadas de pintura al óleo y conceptos sobre pintura del Renacimiento hasta la época actual. Él está entregando sus conocimientos a reconocidos artistas de la ciudad y el país en el masterclass que se desarrolla en el Centro de Arte y Cultura de Luz Victoria Rivera de Mora. Con cámaras de Roberto Zamora, reporto para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.